La cuarta temporada de The Boys ya se acercó a su grandioso final, y como en cualquier historia de superhéroes que se respete, las noticias sobre la quinta temporada comienzan a circular. Ahora, no solo tendremos la emoción de los héroes más sobrehumanos de la pantalla, sino que también se espera la incorporación de una estrella que viene cargada de drama y talento. Para recordar a todos lo espectacular que es este show, es como si los creadores decidieran incluir a un pez en una serie de documentales sobre gatos, pero en este caso, los gatos están demasiado ocupados brincando de rascacielos. La controversia, como ya es habitual, se ha apoderado de las redes sociales con los fanáticos fascinados, aunque claramente sintiéndose un poco celosos por la llegada de esta nueva figura. El rumor apunta a que ciertos actores de la serie podrían verse un tanto nerviosos al lado de esta nueva incorporación. Ciertamente, no hay mejor forma de mantener a todos involucrados que sembrar un poco de tensión al estilo de las mejores telenovelas en medio de un enredo superheróico. Finalmente, mientras todos esperamos con ansias este emocionante desfile de locuras, no está de más recordar que el universo de The Voice, creado por Eric Kripke, se inspira en cómics que originalmente fueron pensados para ser, digamos, más bien oscuros y críticos hacia la cultura de los superhéroes. Un dato curioso es que el cómic se originó en el 2006, pero ya en 2021 había sido adaptado a la pantalla chica que rápido se mueve todo en este mundo.